Vamos hablando por esto, los hemos solicitado mis amigos, por ahí en segundo volumen, rápidamente estamos avanzando Vamos a comproacer suena de esa manera, los temas grandes, con sabor a la nueva ilusión, siga bailando ¡Avanzamos! 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 ¡Así, así, así, así! Ahí! ¡Ey! ¡Ay, ay! ¡Aye, no voy a la canción! ¡Ya no voy a todo! ¡Pupa! ¡Puesa, no empezó! No goceo. ¡Ay, ay quan! ¡Sabroso, sabroso, sabroso! ¡Pupa! ¡Pupa! ¡Pupa, upa! ¡Baila, baila, baila! 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 ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila!